Lote número 17 Ojo, ojo al lote señores, es una vaca ahorra Pesó 540 kilos Mucha vacota señores La procedencia es Puerto Boyacá La base 3.400 Fue pesada a las 10 y 29 de la mañana Una vaca muy pero muy adelantada en su peso señores Muy buena vaca ¡Gracias!